¡Familia! ¡Ya estoy en casa! ¡Tete! ¡Eh! ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Con ganas de que llegue ya mañana? Tengo unas ganas locas de abrir los regalos, de verdad. Tengo una... Sí, cálmate, que pareces un niño de seis años. Pero bueno, ¿y la ilusión por los reyes qué? ¡Ay, de verdad! A ver cuándo maduras. Me voy a mi cuarto. ¿A esta niña qué le pasa? Pues no sé, hijo. Será la edad del pavo. ¡Ay, de verdad! Todos lo solucionáis con eso, ¿eh? Mira, me voy a duchar y ya me preparo para la cena. ¡Que ganas, que ganas! ¿Cómo van las cosas por Madrid, hijo? Van bien, mucho trabajo, pero bueno, es lo que es mejor, ¿no? No nos vamos a quejar de trabajar. Yo creo que lo más duro es que os echo un poco de menos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, cambiando de tema por algo que le interese a alguien... ¡Sofía! Lo retiro, señoría. Bueno, pero acabate el zumo que se le van las vitaminas. Si ni siquiera tiene zumo. ¡La costumbre! A ver, si tantas ganas tienes de abrir los regalos, ¿qué le has pedido a los reyes? Pues mira, el otro día estaba caminando por sol cuando de repente vi una... ¿Puedo hacer un secreto? Claro. Me importa una mierda. ¡Sofía, vete a tu cuarto, por favor! Pero bueno, ¿y a esta niña qué le pasa? Pues que tiene la edad... Sí, la edad del pavo, ya lo sé. Voy a hablar con ella. ¡Sofía! ¿Qué pasa, Tete? Pues no sé, estás un poco rara. No, no, no te preocupes. Bueno, vete a dormir, que mañana hay que abrir los regalos. Sí, qué ilusión. Bueno, me voy. ¿Cierra el salir? Sí. ¡Han llegado los reyes! ¿Qué me han traído a mí? Uy, ¿y la niña? Pues no lo sé. Pues voy a ver qué le pasa. Sofía, ¿quieres salir a abrir los regalos? ¡Ah! ¡Ay! ¡Y pate! Pero bueno, ¿por qué me das? ¿Acaso no recuerdas los dos últimos años? ¡Han llegado los reyes! ¡Han llegado los reyes! ¡Han llegado los reyes! ¡Santo malo para el culo! ¡Han llegado los reyes! ¡Han llegado los reyes! ¡Han llegado los reyes! ¡Han llegado los reyes! Lo tenías todo planeado Estoy harta de que cada año me empujes o algo Así que este año me voy a vengar yo Pero bueno, ¿y por qué estabas tan borde? Bueno, hubieras venido a buscarme si no Tienes razón Bueno, pues abrir los regalos Perdona, pero mi vengaza aún no ha terminado ¿Qué? Bienvenido al infierno, hijo de puta Maldita del pavo ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bien Me alegro, hombre, nada, me voy a tratar de tomar por culo